¿Qué pasó con Vito? Sí, Alberto, me tenía los huevos al poché, el chef ese, sí. Yo lo maté. Me hago cargo. ¿Qué le hace? Una mancha más al tigre, ¿no? Vito no tenía que morir. Bueno, tenía información. ¿Y por qué lo mataste? Porque no le pude sacar una puta palabra. Tano Duro. Va, Tano. Hijo de perra. Murió con dignidad. Así que mataste un prócer. Habrá que hacerle un monumento, che. ¿Te das cuenta en dónde me metiste, no? Mataste un tipo y no le sacaste la menor información. Estás perdiendo los reflejos, Lisandro. Te estás poniendo viejo, che. ¡Gracias!